Música 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 ¡Adiós! ¡Los bailadores! ¡Sí! Recorrido por favor y nos ubicamos en nuestro lugar. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡A la barra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hasta la mami con tu balita! ¡Su baladita está acá! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está abajo! ¡Eso! ¡Está abajo! ¡Eso! ¡Vamos dando la vuelta! Les doy la bienvenida por acompañarnos en este evento que la institución está realizando el día del deporte donde estamos celebrando las Olimpiadas. Esta actividad la vamos a realizar después de nuestras horas pedagógicas los sábados en el cual se ha planificado. Esa actividad les ayuda mucho a nuestros pequeños. Es también el deporte es como una actividad psicomotriz que también está dentro de nuestra currícula de iniciar. Para poder terminar, quiero decirles a ustedes, acá tenemos a una madre familia, también la regidora que nos acompaña y nos ha acompañado en este desfile a la regidora de nuestra municipalidad, está acá la señora Lidia. Aquí quiero pedirles un fuerte aplauso a nuestra regidora por acompañarnos en esta actividad. Buenos días, padres de familia, buenos días alumnos, directora. Les agradezco por la invitación en esta primera Olimpiada que se está dando la institución educativa piloto. Y agradezco muy en especial a las madres que le están apoyando a sus hijos que esto es un avance principal para nuestros niños y así poder levantar que sean jóvenes para nuestro futuro de nuestros distritos. Madres de familia, nuevamente les vuelvo a recalcar felicitaciones por el apoyo hacia sus hijos. Y les pido que lo sigan haciendo. Gracias. Es sumamente grato para mí dirigirme a ustedes, sobre todo teniendo en cuenta al gran número de futuros deportistas, las semillas de los deportistas de nuestro distrito. Esto es, como lo ha dicho la directora, es parte de la celebración del Día de la Educación Física que fue el día 8 de octubre y también del deporte. Para el deporte no hay día especial, lo mismo para la preparación de nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso que hablamos de educación física y de educación psicomotriz. Es sumamente grato ver la gran participación de los niños con el apoyo de las madres de familia, de los padres de familia, que sea esto un día de fiesta en el cual los niños a través de las tres semanas, estos tres sábados que se van a realizar el evento, van a demostrar sus capacidades físicas, van a demostrar sus habilidades en el manejo del balón y así mismo se van a confraternizar padres de familia de diferentes aulas. Deseo lo mejor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Profesora, ¿su nombre completo y a qué aula pertenece? Mi nombre es Rocío Serrano Goycochea y mi aula es de tres añitos Los Angelitos. Nos comentan que usted está encargada de este evento. Coméntanos un poco sobre el evento que se está desarrollando aquí en el inicial piloto. Sí, bueno, esta actividad son las olimpiadas. Todos los años son los que se hacen participar a los niños del deporte con los padres para que sean los que ahí se refuercen su actividad. Este año, como todos los años, son actividades que reflejan a los niños el desarrollo de sus habilidades, destrezas y por qué no nuestro trabajo educativo con ellos, incluyendo las actividades, ¿no? Profesora, ¿hay algún objetivo que se quiera alcanzar con esto muy aparte de repente de que esté en el plan? ¿Qué objetivo se quiera alcanzar? Bueno, el objetivo, aparte del plan que dice, porque nosotros trabajamos conjuntamente con el plan, es fortalecer sus actividades, ¿no? Sus, perdón, sus habilidades y destrezas, ¿no? Que los niños motrizmente puedan desarrollarse. Corporal, bueno, aquí se trabaja más el área de psicomotriz corporal, ¿no? Del cuerpo. Entonces habla de los psicomotriz, ¿qué actividades se van a desarrollar y qué tiempo se van a desarrollar estas actividades? Ya, hemos planificado carreras de 20 metros, donde los niños van a tener que correr, salto largo, fútbol, más fútbol para el niño y disciplina para los niños, que son las carreras, el salto largo, el pateo de pelotas, esas cosas. Profesora, ¿y por cuántos sábados se va a desarrollar esto? Son cuatro sábados consecutivos, pero este primer sábado se ha tomado desde la mañana hasta la hora de salida y los tres sábados que quedan hasta el 7 de noviembre, que es el cierre de la actividad, se ha tomado a partir de las 11 de la mañana. Profesora, entonces hacer una invitación a toda la población a que sea partícipe y también a los padres de familia que tomen responsabilidad en estas actividades. Claro, lo ideal es que se quiere motivar a los niños y de aquí motivemos a la comunidad porque hemos ido desfilando para que ellos sepan que no solo venimos acá a jugar, como es en realidad todos los que piensan, los niños acá desarrollan habilidades y destrezas y bueno, de alguna manera pues estimular y que nos apoye a la comunidad. ¿Algo más que acotar, profesora? Nada, les agradezco que estén acá, ustedes están presentes siempre en todas las actividades y bueno, espero que nos acompañen siempre, sobre todo en el final que vamos a premiar a los niños, ¿no? De alguna manera ahí hemos pedido algunas donaciones, algo pequeño, pero es una motivación para el niño tener algo y poder participar siempre, ¿no? Y que sobre todo no sea siempre el ganar, sino el participar. ¿Qué actividad se está desarrollando el día de hoy? Está realizando la primera Olimpiada a nivel inicial, organizada por la Comisión de Deporte de la Institución Educativa Inicial Piloto San Jacinto. Profesor, ¿con qué objetivo se hace esta actividad? Ya, principalmente que el niño conozca su cuerpo, sepa utilizarlo, luego también la práctica masiva del deporte, el fomento a la educación física, especialmente en los psicomotrices. Profesor, ¿y usted qué rol cumple aquí? Yo, bueno, he estado contratado por los padres de familia, enseñando a los equipos de Fulvito de 5 años de edad que han estado participando en el torneo de Fulvito en el Centro Educativo 89-501, Manuel Encarnación Rojo Castillo, que acaba de finalizar el día de ayer en lo que corresponde a la participación de inicial y los primeros grados con el triunfo del equipo representativo de acá del CEI, denominado Los Ositos. Profesor, bueno, un mensaje para todos los padres, los alumnos en estas actividades que se van a desarrollar durante cuatro sábados. Bueno, felicitarlos por el entusiasmo que están poniendo en la participación de cada uno de sus hijos y también así medio de ellos y agradecerles pues esta demostración de cariño a sus pequeños que es parte de su formación integral de ellos y pedirles pues que sigan apoyándolo con ese mismo entusiasmo durante el resto de los años de que están bajo sus órdenes los niños, bajo su custodia, así mismo también apoyarlo en las diversas actividades que se van a realizar a partir de diciembre hasta febrero, denominadas las vacaciones útiles. ¡Vamos, Choyitas! ¡Vamos, Choyitas! ¡Vamos! ¡Eso, ve, 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 ve! ¡Eso! ¡Vamos, linda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, linda, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, linda, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la galera! ¡Vamos, linda, chavales! ¡Vamos, la galera! ¡Vamos, losisedores! ¡Vamos, hocico! ¡Vamos, itsas! ¡Vamos,iors! ¡Eso! ¡Vamos Axel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Axel! ¡De frente! ¡Al arco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Al arco ya! ¡Vamos! ¡Hay que meter el gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Eso! ¡Vamos, Axel! ¡Lleve la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Axel! ¡Lleve la pelota! ¡Vamos, Axel! ¡Lleve la pelota! ¡Vamos, Axel! ¡Lleve la pelota! ¡Lleve la pelota! ¡Gracias!